Fueron una serie de antecedentes presentados por el Ministerio Público en la audiencia realizada durante el martes que permitieron establecer parte de la cronología de los hechos ocurridos durante la noche del sábado en la población modelo de Puerto Montt. Precisamente los análisis y evidencias demostraron que el conductor de Uber creyó ser asaltado y no fiscalizado ocurriendo posteriormente el disparo de parte del cabo de la patrulla microtráfico de la segunda comisaría el que finalmente quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total esto luego de ser formalizado por el delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves. Logramos determinar que este funcionario de carabinero junto a su patrulla trataron de hacer un control de identidad al conductor de un vehículo que en ese momento estaba operando como Uber. hay una situación confusa donde la víctima teme sufrir un asalto y en ese momento huye del lugar. Este funcionario que aparentemente no se habría identificado en la forma que determina los reglamentos y los protocolos que la propia policía se ha dado efectuó uso de su arma de fuego en tres oportunidades disparando este vehículo y causándole lesiones graves al conductor. Otros antecedentes dan cuenta que la patrulla que se encontraba en el funcionario se mantenía en las inmediaciones del sector apreciando presuntamente una transacción de drogas por parte del vehículo de aplicación, la que finalmente no pudo ser corroborada producto que al interior del auto la PDI no encontró drogas y menos un arma de fuego. El tribunal acogió nuestra solicitud, decretó medidas cautelares de bastante intensidad un arresto domiciliario total respecto de este funcionario de carabineros la prohibición de acercarse a la víctima de estos hechos y a los testigos que han prestado declaración y han colaborado con la investigación en contra de un funcionario de carabineros de la segunda comisaría integrante de la denominada patrulla de microtráfico por un delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves. Esto a propósito de los hechos ocurridos el día 30 de mayo pasado en horas de la tarde cuando con ocasión de un procedimiento policial este funcionario efectuó tres disparos sin justificación en contra del vehículo conducido por la víctima la que en definitiva resultó con una lesión de carácter grave que requirió intervención quirúrgica en el hospital de esta ciudad. Ante lo ocurrido también se hizo presente en el proceso el Instituto Nacional de Derechos Humanos quienes se encuentran recopilando otros antecedentes del hecho para hacerse parte con una acción legal. Esta persona queda con la medida cautelar de arresto domiciliario total en tal sentido el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la sala de los lagos se encuentra recopilando información y preparando también la presentación de una acción legal toda vez que aquí se encuentra un funcionario policial que tiene las obligaciones especiales involucrado en un hecho de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves en la que un ciudadano ha resultado con heridas graves. Desde la unidad de comunicaciones de la décima zona de carabineros se explicaron que no se referirían al hecho puesto que se está desarrollando un sumario administrativo en contra del funcionario en tanto se estableció un plazo de 90 días para la investigación a cabalidad de esta situación mientras el carabinero quedó aparte del arresto domiciliario con la prohibición de acercarse a la víctima y testigos como además salir del territorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!